Esta tercera hora de información, iniciamos informándole acerca de la Conred y el Incibume, acerca de los últimos datos que dieron sobre las condiciones climáticas que estarán imperando para los próximos días, pero también del recuento de daños que se han suscitado durante las últimas horas. Los sistemas de baja presión que se han percibido con más fuerza durante las últimas horas han ocasionado estragos con la crecida de ríos, colapso de puentes, derrumbes o deslaves, entre otros incidentes. El Incibume señala que estas condiciones meteorológicas provocadas por la depresión tropical Celia continuarán por algunos días más. Tenemos una afectación por los sistemas de baja presión que hemos estado sufriendo en los últimos días, sobre todo con la tormenta tropical que acaba de degradarse a depresión tropical, denominada como Celia. Esta se está alejando del país, como ustedes pueden ver en el gráfico del lado derecho. Sin embargo, nosotros estamos analizando constantemente, no solamente la trayectoria, sino que la influencia que puede llegar a tener debido a la humedad que este fenómeno conlleva. Esto quiere decir que aunque el sistema se está alejando, y es algo muy positivo para el país, aún así está dejando cierta humedad, la cual estamos resintiendo en la parte sur de Guatemala. Por tal motivo, sí esperamos cierta cantidad de lluvia debido a esta onda del este, posterior al momento en el que pase por el territorio nacional. Sin embargo, recordemos también que tenemos diversos fenómenos que están afectando. La onda del este es uno de esos fenómenos, pero aún continuamos con los sistemas de baja presión que están afectando en la parte del Océano Pacífico. La Correda informó que de abril a junio se registraron 530 incidentes a causa de las lluvias y los departamentos más afectados fueron Jutiapa, Zacapa, Alta Verapaz, Guatemala y Xuchitepeque. Tenemos que lamentar ya el fallecimiento de 21 personas, ¿verdad? Y también tal vez vale la pena mencionar acá la infraestructura que ha sido dañada en el país. Tenemos un consolidado de lo que hemos tenido de daños. También en la parte baja, la parte de infraestructura, pues carreteras afectadas tenemos 6 en el mes de abril y 42 en el mes de mayo. Carreteras destruidas, 2 en mayo. Puentes de hamaca tenemos afectados 2 en el mes de mayo y 8 en el mes de junio. Puentes afectados son 3 en mayo y 3 en junio. Y puentes destruidos tenemos 6 en el mes de junio. Y pues estamos nosotros dando un seguimiento y monitoreo a toda la situación en el país. Bien lo mencionaba el señor director del ICIBUME. Han sido sistemas de baja presión que nos han afectado como país. Pero como sistema con red estamos muy en estrecha coordinación con el director del ICIBUME. Dando seguimiento también con los señores gobernadores y alcaldes y las instituciones del organismo ejecutivo para poder ir dando la respuesta adecuada de acuerdo a la situación que se vaya a presentar. De daños a viviendas e infraestructura pública, la CONRE reportó 509 casas en riesgo, 121 escuelas afectadas, 128 carreteras, incluyendo 15 puentes destruidos. Estas situaciones afectan a un total de 909,92 personas afectadas, de las cuales 4,149 fueron evacuadas.